¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar una pieza, una edición exclusiva de Funko Pop de la cantante Britney Spears. ¿Me acompañan a verla? Y aquí tenemos esta caja de Funko Pop de la cantante Britney Spears. Vean, dice que incluye esta camiseta, o sea, esta, y una figura de vinil que es esta. Sé padre, la verdad. Dice Funko, se supone que es, no sé qué talla es. Espero que chica, porque si es grande, pues ya. Ah, sí, miren, es chica. SP de chica. Así está la parte, pues, de atrás o de adelante de esta caja. Está súper padre. Me gusta. Dice Baby One More Time De su primer video Single Y pues nada Vamos a destaparla A ver que tal está Esta increíble Caja Funko Pop De Britney Bitch Oigan Ya la saqué de su caja Y está padrísima Vean que padre está Bueno vamos primero con el Funko Dice Britney Número 90 Allá, hasta Hasta, acá, acá está Pop Rocks De los Rockstar Y vean Está padrísima Britney Dice Only ads Couchon Que padre está Este Funko de Britney Con este Ya tengo el otro Donde está Con la boa Si es boa O pitón Bueno ahorita ya lo investigo Porque igual y Me equivoco Es un pitón Dicen Esa cosa amarilla Bueno Ese animal amarillo Y vean Y vean Que padre se ve La parte Atrás De esta caja Dice Pues nada Dice Britney Y vamos A Destaparla A ver que tal Que tal está Se ve super bonita De hecho Ustedes Que opinan Ah bueno Y la playera Dice que nos vayamos A sacarla Aquí está La playera Ahí está la playera Y si es talla chica No la he abierto Pero Ahí dice Que es talla chica Entonces Igual y me la puedo poner Porque ya saben Que luego Las tallas chicas Vienen como si fueran Grandes Y listo Chicos y chicas Ya la saqué De su caja Y vean Está Muy bonita Vean que bonita Está Está Britney Con el look De su video Baby One more time Está super padre Vean esa cara Su boquita Pintada de rojo Su naricita Ahí está Los ojotes Y super sexy Su faldita Su Blusita amarrada Su suéter De colegiala Calcetas Zapatos Los zapatos Trae base Y Sus aretes Sus coletas Vean Porque está vestida Digo Peinada Con dos colitas La parte atrás De este funko Así luce Esta Britney De Baby One more time Que padre Se ve O Ustedes Que opinan Les late No les gusto Tanto A mi la verdad Que si Me gusto mucho Está padrísimo Esto Les digo Me gusto mucho Desde que la vi En internet Anunciada Dije Híjole Si la quiero tener Y pues Alguien ya me la regaló Vuelta Y así está Esta Britney Brenda Esparza Yo le digo En español La Brenda Esparza Y vean Sus colitas Esas colitas ¿Cómo ven Chicos y chicas? ¿Les late O no O no les gusto Tanto Esta Britney A ver Le damos Tantito Bueno La vuelta Para atrás Y vean También de atrás Se ve genial Ahí está Ya se cayó Pero ahorita Se va a parar Esta niña Esta niña Miren Ahí está Se ve súper bonita Ojalá saquen Más funkos De varios artistas Bueno Por lo menos De los que a mí Me gustan ¿Cómo ven? ¿Padre? ¿O padrísima? ¿O no tanto? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Y esta es la playera Es completamente negra Con este estampado Que está genial El estampado Lo mejor Porque la playera La verdad es que es una playera Común y corriente De hecho Ustedes la pueden comprar Ya mis ideas No, no es cierto Pero vaya Ustedes pueden Encontrar esta imagen En internet Dice Baby one more time Y la imagen Está padrísima Acá dice Pop ¿Pop qué? Ah Popteens Talla chica Britney Spears ¿Cómo ven? Está padre ¿No? De hecho Me la puse encima ¿Y qué creen Que sí me queda? Dije Híjole Creo que no me va a quedar Es que ven Que luego La talla chica Se convierte En como grande Pero Yo digo que Sí me queda Y pues Nada ¿Ustedes qué opinan? ¿Les late? Está muy padre La verdad Esta caja De Funko De Britney Y bueno Aquí está la caja La caja Lo más importante Es este Funko Aquí está Y la otra caja ¿Cómo ven? Está neta Chavos y chavas Padrísimo ¿Cómo ven? ¿Les late? ¿O no les late tanto? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le quitarían? No le cambiaría Cambiaría nada ¿Qué le quitaría? Pues tampoco La playera está padre Es que sí Es una playera común y corriente Pero el estampado En sí Vale mucho la pena Bueno A lo mejor Sí le agregaría Que en la parte atrás Porque no hay nada Tuviera algo Solo Sí, no trae nada Bien Bien ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan ¿Cómo vieron? Este increíble Funko Pop De la cantante Britney Inspirado Obviamente ya sé que saben Del video De su primer video musical Baby One More Time La verdad está padrísimo Yo desde que vi la imagen En internet Que la iban a vender Dije Quiero una de ellas Por favor Hasta que se me hizo Pero el Funko está Muy bonito Súper bien hecho Muy bien pintado Es idéntico Bueno Yo creo que es idéntico Al look Que Britney Usó en ese video Está súper bonito Tiene su base Está Les digo Muy bien pintado Muy bien hecho Y es 100% Original Trae sus colitas Y se ve La verdad es que Bastante coqueta Esta Britney Pues colegial La caja Bueno en la caja Solo está el Pop Y la playera La playera Está padre Les digo Es una playera negra Común y corriente Pero el estampado La verdad es que Si vale muchísimo la pena La imagen que ven En esta caja Vale muchísimo la pena Porque Es el estampado Que trae La playera negra Que es esta La verdad está súper bonita Está muy coqueta Y pues si me la ando poniendo La verdad Les digo Que con este Tipo de Pues Ediciones Por ejemplo De discos En este caso Pop Que contienen Playera Si me da cosa Porque luego Las tallas chicas No son chicas Bueno Si son chicas Pero a mi En lo personal Me quedan Súper grandes Y lo único Que le cambiaría A esta playera Es que tuviera Por lo menos El estampado De No sé Diferente O el logo de Funko En la parte de atrás ¿A ustedes Que opinan? También tengo El otro Funko De Britney El que Tiene El pitón ¿No? O boa En sus hombros Y bueno Y este Entonces ya Tengo mi serie De Britney Y son de La edición De Pop Rockstars Bueno chicos Y chicas Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Primero que nada Suscríbanse al canal Denle like al video Déjenme saber Sus comentarios Aquí abajito Que les pareció Esta increíble pieza Si ustedes son fans De esta cantante Por supuesto Que lo van a amar Y si no Si son fans De Funko Pues bueno Vale muchísimo la pena Para su colección También por favor Piquenle en la campanita Para que así Activen Las notificaciones Y sepan Cada vez que se sube Un nuevo video En este canal Síganme En mis otras redes sociales Como Twitter Eduardo Vela Instagram Soy De Vela Facebook Eduardo Vela Actor Chicos Es una página Por ahí nos leemos Y nos escribimos Cuídense mucho Los quiero mucho Les mando besos Abrazos Apapachos Y recuerden que Nos vemos La próxima En mis otros No, no no te pierdas. No, no. No, no te pierdas.